Una nueva masacre carcelaria estremece a Ecuador. El motín ocurrió en esta ocasión en la cárcel de El Turi, en la ciudad de Cuenca. Un enfrentamiento entre bandas rivales de reos dejó un número aún no precisado de muertos y heridos. Galo Arellano tiene detalles. Los presos pedían auxilio colgados de una de las rejas de la cárcel de El Turi, en Ecuador. Un centro de rehabilitación localizado en la ciudad de Cuenca, que ya en 2021 había reportado a las autoridades una serie de irregularidades en su seguridad. Quienes habitan en los alrededores de la prisión, escucharon detonaciones, balazos y gritos desgarradores que provenían del interior, según las primeras pesquisas por enfrentamientos armados entre bandas delictivas rivales. Las autoridades ecuatorianas han confirmado la muerte de varios internos, muchos de ellos mutilados y asesinados despiadadamente por otros reos. Hasta el momento se han identificado en la parte exterior 12 víctimas, 12 víctimas, y en las partes internas todavía se está trabajando y haciendo una evaluación. El amotinamiento habría empezado la madrugada de este domingo 3 de abril. El 2021 fue uno de los años más violentos para la población penitenciaria de Ecuador. 503 personas perdieron la vida dentro de las cárceles durante este año. El centro de detención del Turi en Azuay tenía hasta febrero de 2022 recluidas a 1,708 personas. Los familiares de los presos mutilados podrían demandar al Estado por una aparente negligencia. Seguimos con ustedes. Muchísimas gracias, Galo. Gracias.